La vida se te escapa Si no tienes solución Tu vida ya, llámame Yo soy tu pronto auxilio a la Tribulación Yo te amo así como estás Si das vueltas y más vueltas Y no puedes más Si tu vida ya no encuentra La felicidad Búscame que yo te espero Para darte libertad Yo soy tu Dios, tu salvador Y si te sientes triste Llámame Si todo se derrumba Búscame Yo soy tu fortaleza Yo soy tu Dios, yo no te dejaré Porque yo te creeré Si tocas a mi puerta Te abriré Y nunca sentirás la soledad Porque yo soy tu Dios Soy el principio y fin Y no te dejaré Y no te dejaré La felicidad Yo soy tu Dios, tu salvador Yo soy tu Dios, tu salvador Yo soy tu Dios, tu salvador Y si te sientes triste Llámame 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 Si todo se derrumba Búscame Yo soy tu fortaleza Yo soy tu Dios, yo no te dejaré Porque yo te creeré Si tocas a mi puerta Si tocas a mi puerta Te abriré Y nunca sentirás la soledad Porque yo soy tu Dios Soy el principio y fin Y no te dejaré Y si te sientes triste Llámame Llámame Si todo se derrumba Búscame Yo soy tu fortaleza Yo soy tu Dios, yo no te dejaré Porque yo no te dejaré Porque yo no te dejaré Si tocas a mi puerta Te abriré Y nunca sentirás la soledad Porque yo soy tu Dios Soy el principio y fin Y no te dejaré 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 Me diste alegría, también tu paz Mucho he viajado y sé que falta más Pues aquí será la esperanza de ver tu paz ¿Dónde estás? Es donde quiero estar Mi Rey eres tu amor, mi Salvador León de Buda, siguiente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de quien yo soy Los caminos que crucé Antes los pasaste y alumbraste mi oscuridad Yo espero aquel día Y ante ti estaré Mi corona A tus pies volveré Oh, Cristo Mi Rey eres tú Mi Salvador León de Buda, siguiente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de quien yo soy Mi Rey eres tú Mi Rey eres tú Mi Salvador Mi Rey eres tú León de Buda, siguiente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de quien yo soy Eres el rey de quien yo soy Eres el rey de quien yo soy Feliz sábado Qué bueno es poder estar en la casa de nuestro Padre Celestial Y qué bueno es poder venir a adorarle En espíritu y en verdad Oremos Porque a pesar de la situación difícil Usted y yo todavía tenemos esa linda oportunidad Así es que agradezcamos eso al Señor En este momento Vamos a llamar a dos personas Un joven, un niño Y una dama de nuestra iglesia Ellos dos han decidido Lo mejor que pueden decidir en su vida Y es bajar a las aguas bautismales Yo me siento muy feliz Por esta decisión de estas dos personas De estos dos hermanos Y quiero llamarle para que en este momento Tomemos el voto bautismal Quiero llamar al niño Raúl Alexander Jiménez Familia Raulito Que Dios te bendiga hoy y siempre Y viene uniformado como debe ser Y quiero llamar a nuestra hermana Onedi Brito ¿Onedi? Ellos dos en esta hora Han decidido A tomar esta decisión Y lo han hecho Sabiendo lo que significa Raúl, sus padres Pues evidentemente Miembros de nuestra iglesia Y nuestra hermana Onedi Ya conocida por cada uno de nosotros Así es que yo voy a tomar en esta ocasión Por razón de tiempo El voto corto Ustedes A manera de confirmación A estas preguntas Levantarán su mano derecha ¿Está bien? ¿Aceptan ustedes a Jesucristo Como su Señor y Salvador personal Y desean vivir en una relación salvadora con Él? Amén ¿Aceptan ustedes la enseñanza de la Biblia Tal como se expresa en la declaración De las creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día Y prometen por la gracia de Dios Vivir en armonía con estas enseñanzas? Amén ¿Desean ustedes ser bautizados Como una expresión pública de su fe en Cristo Para ser aceptados como feligreses de la iglesia adventista del séptimo día Y sostener a la iglesia y su misión Como un fiel mayordomo A través de su influencia personal Sus diezmos y ofrendas Y una vida de servicio Amén Habiendo respondido esas tres preguntas Pues públicamente Ustedes han demostrado Que desean Ser bautizados Y cumplir con esta reglamentación Que como iglesia Nosotros dictamos Quiero que se coloquen de frente Y quiero pedirle a la iglesia En señal de aceptación Que con nuestra mano derecha Demos la bienvenida desde ya A Raúl y a Onedi Así es que Bienvenidos Onedi Pueden sentarse Raúlito Tú te quedas un segundo ¿Sabes por qué? Porque tu padre Tu madre Y tu familia Quieren hacerte un pequeño presente Yo quiero pedirle a ellos que pasen Porque ellos quieren En este momento tan simbólico Hacer este presente A Raúl Su hijo Es un momento Importante En la vida De un joven Y sus padres Y sus familiares No han querido pasar por alto Este momento Así es que Raúlito Te van a hacer un presente Es una Biblia Que le está entregando Su madre Junto con su padre Y su hermano Gabriel Y su prima Y esperamos que Así como están juntos Hoy en esta plataforma Al tomar esta decisión de Raúl Puedan estar juntos En el reino de los cielos ¿Están de acuerdo conmigo? Familia Bienvenido por eso Y gracias Gracias por esa linda decisión De Raúl Que Dios les bendiga Al final De la presentación De la palabra Habremos de llevar a cabo La ceremonia Bautismal Propiamente En este momento Quiero Dejar con ustedes Al pastor Que el Señor Ha elegido Desde anoche Para estar presentando La palabra del Señor Aquí en la Iglesia Central Quisqueya Es el pastor Mario Rondón Un pastor conocido Por cada uno de nosotros Es el director De ministerios personales De la Asociación Dominicana Del Este Y habrá de disertar La palabra de Dios En favor nuestro Y para que Nuestra vida espiritual Pueda crecer Pastor Bienvenido Amén Gracias Y quiero en nombre De la Iglesia Dejar a este pequeño Presente Como agradecimiento De su participación En este fin de semana Amén Que Dios le bendiga Amén Gracias Dios le bendiga Hermanos Feliz sábado Para todos y todas Agradecemos al Señor Esta maravillosa oportunidad Que nos da En la casa Del Dios vivo El templo De nuestro Señor Poder adorarle Y poder En este día santo También confirmar Nuestra fe Y seguir creciendo En la gracia Cristo viene pronto El marco De esta serie Que se lleva a cabo Durante Todo este mes Bajo el título La última generación Queremos estudiar ahora El tema Sin intercesor Vivir sin intercesor ¿Qué significará Vivir sin intercesor Para esa última generación En la historia De este mundo? Vivir sin intercesor Cuando observamos En la Biblia No es nada Alagüeño En sentido general Observamos por ejemplo Cuando nuestros primeros padres Pecaron El Señor Les había dicho El día Que comieres De ese fruto Vas O van ¿A qué? A morir La razón Por la que no murieron Ese mismo día Fue porque Ellos tuvieron Un ¿Qué cosa? Un intercesor Alguien que se ofreció Por ellos Desde la fundación Del mundo Así lo expresa la palabra En Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 8 Apocalipsis 17 8 Donde dice Sobre el cordero Que fue inmolado Desde la fundación Del mundo Por eso no murieron Nuestros primeros padres Cuando el Señor Se propuso también Enviar un juicio Punitivo Sobre las ciudades Impías De Sodoma Y Gomorra Hubo alguien Que intercedió Entre el Señor Y esas ciudades Preguntándole Señor Pero Y si encuentras Algunas personas justas Vas a destruir También la ciudad ¿Quién fue Que intercedió En favor De si encontraba Algunos justos Dentro de la ciudad? Abraham Abraham intercedió Hizo esa labor Sacerdotal Y ciertamente No encontró Ni diez Ni la mitad De diez Que estuvieran Dispuestos A salir Como justos Pero el Señor Libró Entonces A los que Escucharon El mensaje Pero es importante Entonces Tener un intercesor En algún momento Posterior A ese También el Señor Producto de la idolatría De la apostasía De Israel Decidió también Virtualmente Destruir al pueblo De Israel Y le dice a Moisés Te voy a poner Sobre gente mejor Sobre un mejor pueblo Déjame que le destruya Y sabemos claro Que Dios está aprobando Moisés Y entonces Moisés Que hizo en favor Del pueblo Intercedió Dispuesto A arriesgar Si era necesario Hasta su salvación Por librar al pueblo Cuando dijo Señor Mejor Ráeme Bórrame De ese qué De ese libro Que has escrito Pero perdón Al pueblo Así que La intercesión Como vemos En la historia Del plan de redención Es vital Para aquellos Que son objeto De esa intercesión Y vivir sin intercesor Esa expresión Es algo seria Nos habla de un momento Cuando no tendremos Intercedor Intercesor Que abogue En favor nuestro En el santuario celestial Pero cuál es el alcance De esa no intercesión Cuál será el carácter De la vida Durante ese periodo En que no tendremos Intercesor En el santuario Que es lo que nos dice La palabra Bueno La Biblia nos llama A prepararnos Para ese evento Y nos dice Que debemos Ocuparnos En nuestra salvación De qué manera Con temor Y temblor Porque es un asunto serio Debemos prepararnos Para ese evento Y la razón Por la que la inspiración Nos dice Que viene el día Se acerca la hora En que tendremos Que vivir sin intercesor En el santuario celestial Ante la vista De un Dios santo Es para que nos preparemos Y claro El Señor Ha preparado Todo De una forma Muy interesante Para el pueblo Que vivirá Durante ese periodo Que es lo primero Que debemos hacer Dice Mateo En el capítulo 7 Versículo 24 Presenta Mateo Hablando el Señor Jesús Mateo capítulo 7 Versículo 24 Lo siguiente Cualquiera pues Que me oye estas palabras Dice Cristo Y las hace No es solo oidor Sino también Hacedor El que oye estas palabras Y las hace Dice Cristo Le compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre que Sobre la roca Necesitamos tener Nuestras vidas Cimentadas Sobre la roca Para cuando llegue Ese momento Porque lo que dice Cristo Del que construye Su casa Sobre la roca firme Es lo siguiente En el versículo Siguiente Dice Porque Descendió la lluvia Y al descender La lluvia Entonces Se desbordaron Los ríos Crecieron Dieron con ímpetu Contra esa casa Los vientos Soplaron Y también golpearon Pero No cayó la casa Porque estaba fundada Sobre la roca Está diciendo El carácter Del creyente Del cristiano prudente Se estará edificando Y preparando Para cuando llegue Ese momento Todos los elementos Que Cristo Menciona allí De inclemencias Del tiempo Está refiriéndose A ese contexto Temporal A ese momento Escatológico Cuando el pueblo De Dios De esa última Generación Tendrá que vivir Sin intercesor Ante la vista De un Dios Santo Porque habla De cuando descienda La lluvia Estamos esperando Una lluvia En el contexto Escatológico Profético Le conocemos Como la lluvia Tardía Y cuando desciende Esa lluvia Eso va a enfurecer Al enemigo El cual vendrá Como que Dice el profeta Y se vendrá El enemigo Como río Pero el espíritu De Jehová Levantará bandera Contra él Así que el río Que golpeará Contra nosotros Para probar Nuestro carácter En ese momento Será La furia Del enemigo Eso representa Las muchas aguas Que el enemigo Arrojará También sobre esta Parte final De la iglesia Sobre el remanente En el tiempo Del fin Y los vientos Que soplarán Están representados También en Apocalipsis Capítulo 7 Donde hay cuatro Vientos Que son retenidos Por los ángeles Porque cuando Se desaten Golpearán Y entonces El Señor dice Mantenga Retenido Esos cuatro Vientos Hasta que Hayamos Sellado En sus Frentes A los Siervos De nuestro Dios A los que Vivirán En esta Última Generación Conocidos Como los 144.000 Recordamos Recordamos Que es Un número Simbólico Ya que El número 12 Y sus Múltiplos Siempre Representan A la iglesia Por eso En la antigüedad Eran 12 Patriarcas 12 Tribus Luego Ya en el Nuevo Testamento 12 Disípulos 12 Apóstoles Y ellos Le daban Tal seriedad Al número Por su Representación Que cuando Quedó Incompleto El número Por la Pérdida De quien De Judas En la Primera Junta De la Iglesia Primitiva El primer Punto Que llevaron Fue Llenar Ese Espacio Sustituir Al que Se Perdió Y a quien Eligieron A Matías El número Importante Porque Representa La Iglesia Y a eso Se está Refiriendo Cuando Describe Ese Número Y por eso Se da La misma Cantidad En cada Una De las Tribus Así Como Cuando El Antiguo Israel Iba a salir A una Guerra A una Batalla Primero Se realizaba Un censo Una Revisión Tribu Por tribu Cuanto Están Listos Para salir A la Batalla En esa Última Generación Dios Jehová De los Ejércitos También Quiere Ver Con Quienes Cuenta Para La Última Gran Batalla Del Dios Todopoderoso Conocida Como La Batalla Del Armagedón Ese Es El Ejército De Jehová Y por Eso En cada Un grupo De Fieles Que Defenderán La Causa En la Recta Final De La Historia Compondrán La Última Generación Podrán Hacer Frente Al Desafío Cuando Se Desaten Los Cuatro Vientos Ellos Tendrán Su Fe Y Su Carácter Sobre La Roca Que Es Cristo Jesús Estarán Listos Para Esa Última Confrontación Contra El Mal Es El Único Grupo Esa Que Podrá Vivir En La Tierra Sin Intercesor En El Santuario Celestial Ante La Vista De Un Dios Santo Pero Por Que Podrán Vivir Sin Intercesor En El Santuario Será Acaso Que Dependerán De Sus Propios Méritos Separados De Cristo Podrán Depender De Sus Propias Obras Separados De Cristo Que Nos Dice La Biblia Mire Lo Que Nos Dicen Hebreos Capítulo 7 Versículo 25 Hebreos Capítulo 7 Versículo 25 Dice Por eso Refiriéndose A Cristo Puede También Salvar Perpetuamente Que es esto De Perpetuamente Para Siempre Perpetuamente A los Que Por Él Se Acercan A Dios Viviendo Cuanto Siempre Para Que Para Interceder Por Ellos En El Momento Cuando No Tengamos Un Intercesor En El Santuario Celestial No Por Eso Cristo Dejará De Estar De Nuestro Lado Cuando Llega Ese Momento Que Presenta Hebreos En El Capítulo 7 Versículo 25 También Se Describe Algo Interesante Que Ocurrirá Concomitantemente Miren Lo Que Dice El Libro Del Profeta Daniel Capítulo 12 Versículo 1 Daniel En El Capítulo 12 Versículo 1 Describiendo Este Momento Importante De la Historia Dice En aquel Tiempo Se Levantará ¿Quién? Miguel El Gran Príncipe Que Está ¿De qué? De parte Está a favor Del Pueblo En En ese Momento Cristo Ha Cesado Su Intercesión En El Santuario Celestial Y Asume Ahora Ya No Como Sacerdote Sino Como Rey Pero Aún Como Rey Y Como Juez Está A favor De ¿Quiénes? A favor De su Pueblo A favor De Nosotros Bendito Y Alabado Sea Su Nombre Y Entonces Será Un Tiempo De Angustia Claro Se Van A Desatar Los Cuatro Vientos Es El Gran Tiempo De Angustia Cual Nunca Fue Desde Que Los Hombres Han Estado Sobre La Tierra Es El Período Conocido También Como La Gran Tribulación Es El Tiempo En El Que Se Derramarán Los Juicios De Dios Sin Mezcla De Misericordia En Las Siete Postreras Plagas Pero En Ese Tiempo Dice Será Libertado Tu Pueblo Note Que Todo Lo Pavoroso Del Tiempo De Angustia De La Gran Tribulación Del Derramamiento De Los Juicios De Dios En Las Siete Plagas Todo Lo Pavoroso Del Período Donde No Habrá Intercesor En El Santuario Celestial Es Para Los Perdidos No Para Los Redimidos Porque Cristo Siempre Seguirá A Favor De Su Pueblo Aun Cuando Termine La Intercesión En El Santuario Celestial Solo Que Los Casos Ya Habrán Sido Decididos Para Cuanto Para Siempre Cristo Habrá Hecho Esa Provisión Definitiva Pero Durante Ese Período Nada Nos Faltará Alabados El Señor Porque Hay Una Razón Especial También No Solo Cristo Ha Estado Intercediendo Por Nosotros Toda La Divinidad Estado De Nuestro Lado Miren Lo Que Dice Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Carta Del Apóstol Pablo A los Romanos Capítulo 8 En El Versículo 26 Dice Lo Siguiente Con Relación A La Intercesión En Favor Nuestra Dice De Igual Manera Quien Dice Ahora La Palabra El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos Ayude En Nuestra Debilidad Porque Que Hemos De Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Pero Quien Si Sabe El Espíritu El Espíritu Santo Por eso Aparece Allí Con Mayúscula En Esa Escripción Para Darnos Entender Claramente Que Espíritu Está Hablando El Espíritu Santo Mismo Que Hace Por Nosotros Intercede Con Gemidos Indecibles El Espíritu Santo También Es Nuestro Intercesor Y Saben Cuando Cristo Abandone La Intercesión En El Lugar Santísimo Del Santuario Celestial Cuando El Espíritu Santo Entonces Se Haya Retirado En Forma Definitiva De Los Perdidos Interceda Más Por Ellos Ya No Intenten Su Corazón Convencerlo No Porque No Quiera Sino Porque Han Llegado Al Punto De No Retorno Ya No Tomarán Ninguna Decisión En Favor De La Verdad Cuando El Espíritu Santo Se Retire Del Mundo Permanecerá En El Corazón De Los Siervos Y Siervas De Dios Nunca El Espíritu Santo Abandonará Al Remanente Cristo Le Entregó El Cuidado De Su Iglesia Al Espíritu Santo Antes De Concluir Su Obra Terrenal Cristo Le Dijo A Los Disípulos Les Conviene Que Yo Me Vaya He Visto Que Al Decirle Que Me Voy Tristeza Llenado Vuestro Corazón Dice Cristo Pero Les Conviene Que Yo Me Vaya Y Perplejos Diciendo Dentro de Si Como Va A Convinir Que Se Vaya Dice Si Lo Que Pasa Es Que Si Yo No Me Fuere Entonces El Espíritu Santo No Vendría A Vosotros Y Ellos Pensando Y Será Algo Tan Grande Cuando El Espíritu Venga Que Pueda Sustituirlo A Él Dice Si De hecho Hará Una Obra Mayor Porque Usted Van A Hacer Cosas Mayores Que La Que Yo hice Con El Poder Del Espíritu Santo Y Cuando Él Venga Convencerá Al Mundo De Pecado De Justicia Y De Juicio Todo Eso Hará El Espíritu Santo Y Cuando Concluye La Intercesión De Cristo En El Santuario Celestial Para Dar Paso A Ese Período Donde Viviremos Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo La Biblia Describe Ese Momento Con El Siguiente Decreto Que Se Dará En El Cielo Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 Libro De Apocalipsis En La Última Página Apocalipsis 22 Verso 11 Dice La Palabra El Que Es Injusto Que Cosa Eso Va A Decretar El Señor Cuando Abandone El Santuario Celestial Y Su Intercesión El Que Es Injusto Sea Injusto Todavía El Que No Aceptó Los Méritos De Cristo La Justicia Imputada El Que Hizo Ese Rechazo Y Hasta La Fecha No Lo Hizo Siga Siendo Injusto Y El Que Es Impuro Sea Impuro Todavía El Impuro Está Describiendo Como Dice Isaías 64 Aquel Que Trata De Presentarse Con Su Propia Justicia Las Cuales Son Consideradas Por Dios Como Trapo De Que De Inmundicia El Impuro Es El Que Trató De Justificarse A Sí Mismo Por Su Propia Sobra Que No Dependió De Los Méritos De Cristo Que No Se Apropió Del Vestido Que La Biblia Le Le Recomendó Que Comprara Ese Es El Impuro Y Seguirá Siendo Impuro Cuando Concluya La Intercesión Pero Entonces Pasa Al Otro Lado Dice Pero El Que Es Justo Siga Siendo Justo O Siga Practicando La Justicia El Que Aceptó La Justicia De Cristo Así Quedará Ahora Para Siempre Justificado Por Toda La Eternidad Entre Ellos Estarán Las Personas Que Aceptaron La Verdad Aún En Sus Últimos Momentos Y Minutos De Vida Como El Ladrón En La Cruz Que Se Aferró De Un Salvador Que Estaba Siendo Crucificado Junto A Él Cuando Nadie Lo Llamaba Señor Cuando Nadie Confiaba En Él Él Ejerció La Fe Cuando Nadie Lo Llamaba Señor Él Lo Llamó Señor Y Un Ladrón Que Ni Siquiera Pudo Regresar Ni Devolver Lo Que Se Había Robado Ya Está Más Seguro Que Nosotros Porque Ya Fue Justificado En Forma Definitiva Si Cuando Él Diga El Que Practica La Justicia El Justo Siga Siendo Justo Está Determinado Que Aquellos Que Aceptaron A Cristo Independientemente De Que Etapa En Que Etapa De Su Vida Y Permanecieron Así Quedan Justificados Por Toda La Eternidad Y Le Habla Un Último Grupo El Que Es Santo Siga Practicando La Santidad Siga Siendo Santificado Santifíquese Todavía Se Está Refiriendo Al Grupo Que Estará Con Vida Esa Última Generación El Mismo Dios Le Llama Así Que Son Los Santos Aquí Está La Paciencia Y La Perseverancia De Los Santos Aquí Están Los Que Guardan Que Fe De Jesús El Mismo Dios Llamará La Atención Del Universo Entero Para Demostrarle Al Enemigo Que Sus Acusaciones Fueron Falsas Totalmente Y Lo Hará Ahora Ya Con Ese Último Recurso Con Esa Última Generación Que Podrá Llegar A Un Nivel De Santidad Que Dios Mismo Llamará La Atención De Todo El Universo Diciendo Aquí Están Y El Diablo Mismo Que Había Preguntado ¿Dónde Están Los Que Pueden Guardar Los Mandamientos De Dios Es Imposible Guardar La Ley Es El Argumento Del Enemigo Y De Su Acusación Pues Dios Le Dirá Querías Verlo Ahora Vas A ver No Dos O Tres Fieles No Una Fidelidad Temporal Aquí Vas A ver Un Grupo Que Totalmente Guarda Mis Mandamientos Y Lo Hace Porque Desarrolló La Fe De Jesús Y La Fe De Cristo Note Que No Dice La Fe En Cristo Está Hablando De La Fe De Cristo Que Tendrá Ese Grupo La Fe De Cristo Le Llevó A Una Obediencia Total Durante Su Vida El Enemigo No Logró Hacer Pecar A Cristo Ni Si Quiera En Pensamiento Y Esa Será La Experiencia De Los Que Vivan En Esa Última Generación Habitando Al Abrigo Del Altísimo Siendo Parte Del Remanente De Dios En Ese Conflicto Final En Esa Última Batalla Donde Representarán Dignamente El Cielo Y El Carácter De Dios El Cual Dice La Biblia Que Estará En Sus Frentes Ese Grupo Que Compondrá La Última Generación Podrá Vivir Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo Porque Habrá Desarrollado Una Experiencia Única Y Porque Tendrá El Sello Del Dios Vivo Que Constituye Ese Sello Dice La Inspiración Que Ese Sello Es Un Afianzamiento En La Verdad Tanto Intelectual Como Espiritualmente De Forma Tal Que El Que Lo Reciba Será Incommovible Alabado Sea El Nombre El Señor O sea El Diablo No Lo Podrá Hacer Pecar Ni En Pensamiento Y Serán También Incommovibles Intelectualmente O sea No Habrá Engaño Por Sutil Que Se Presente Que Sea Capaz De Confundirlo Engañarlo O Arrastrarlo Hacia El Lado Equivocado Tener El Sello Del Dios Vivo A Esa Última Generación Le Permitirá Vivir Propios Sino Porque Cristo Hizo Suficiente Provisión Y Aún Saliendo Del Santuario Al Levantarse Como El Arcángel Miguel Seguirá De Parte De Su Pueblo Y El Espíritu Santo Estará Presente Hasta El Último Instante Con La Iglesia Por Eso Dice Apocalipsis 22 17 Que Hasta El Final El Espíritu Y La Esposa Están Diciendo Ven Ven El Espíritu Santo Acompañará La Iglesia Esa Que Cristo Le Dejó En Sus Manos Para Que La Cuidara La Guiara La Dotara De Poder Le Purificara Y El Espíritu Santo Se La Entregará Pura En El Nombre Del Señor En La Forma Que Describe La Inspiración Ese Momento Cuando Cristo Abandone La Intercesión En El Lugar Santísimo Cuando Abandone El Santuario Celestial Lo Expresa De La Siguiente Manera Libro Conflicto Inminente En La Página 86 Dice Cuando Él Abandone El Santuario Las Tinieblas Envolverán A Los Habitantes De La Tierra Durante Ese Tiempo Terrible Los Justos Deben Vivir Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo Satanás Dominará A Los Malos Por Completo No A Medias Por Completo Los Impíos Habrán Dejado Concluir Su Tiempo De Gracia El Espíritu De Dios Al Que Se Opusieron Obstinadamente Acabó Por Apartarse De Ellos De Quienes Se Apartó El Espíritu Santo En Ese Momento De Los Perdidos De Los Perdidos De La Iglesia Nunca Se Apartará Desamparados Ya Los Perdidos De La Gracia Divina Estarán Completamente A Merced De Satanás No Como Vemos Ahora Que Una Persona Es Dominada Por Satanás En Una Forma Mayor Que Ni Siquiera Lo Anticipamos Ahora Y Eso Porque Bueno Por lo Que dice El libro Conflicto De Los Siglos En En Página 676 Describiendo Lo Que Va A Ocurrir Cuando Se Cierra La Gracia Y Solo Podrá Ver Eso Esa Última Generación El Momento Cuando De Repente Cese La Gracia Porque Cristo Abandonado La Intercesión Mire Lo Que Dice La Inspiración En El Libro Conflicto De Los Siglos Página 676 Satanás Inferirá Que Ha Terminado El Tiempo De Gracia Satanás No Sabe En Que Momento Específico Concluye La Gracia Pero Él Lo Va Inferir Por Algo Que Él Va A ver Y Lo Que Él Va A ver Lo Va A Notar Alrededor De Los Hijos De Dios Que Cosa Es Él Verá Que Los Ángeles De Dios Solo Protegen A Los Que Guardan Los Mandamientos De Dios E Inferirá Que Sus Pecados Han Sido Perdonados Para Siempre Ahora Dios Ha Comisionado Ángeles Y Desde El Principio De Nuestra Historia Para Tratar De Encaminar A Las Personas Por El Buen Sendero El Buen Camino Para Animarles Para Tratar De Impedir Que Ejecuten Ciertas Cosas Y Dios Ha Comisionado Un Ángel A Todo Viviente Pero Cuando Concluya La Gracia Lo Cual Reflejará Que Ya Los Perdidos Han Cruzado La Línea El Punto De No Retorno Que Harían Los Ángeles Buenos Alrededor De Nada Ya Todo Sería En Vano Así Que Los Ángeles Buenos Se Retirarán Por Completo Del Mundo De Los Que No Han Aceptado El Mensaje Ya No Más Intercesión Ya No Más Ruego Ya No Más Cuidado Y Todos Los Ángeles Que Antes Tenían Una Comisión Mundial Ahora Vendrán A Proteger El Único Grupo Que Será El Oteto De La Misericordia Divina Los Siervos Y Siervas De Dios Que Compondrán Esa Última Generación Esos Que Vivirán Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo Ahora Tendrán Una Doble Guardia De Santos Ángeles A su Lado Y Cuando El Diablo Vea Que Donde Había Un Ángel Cuidando A Un Siervo De Dios Ahora Hay Dos O Tres Dirá Aquí Como Que Ya Al Lado De Los Nombres De Esos Fieles Ha Sido Escrito Perdonado Para Siempre Por La Sangre De Cristo Jesús Así Que Podremos Vivir Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo Desde El Santuario Celestial Pero Todo El Cielo Incluyendo El Espíritu Santo Que También Intercede Por Nosotros Con Gemidos Indecibles Y Que Nos Habrá Dado No Solo El Poder Para Hacer La Voluntad De Dios En Forma Total Para Que Dios Pueda Decir Sin Temor Equivocarse Ahí Están Los Que Guardan Los Mandamientos De Dios Y Tienen La Fe De Jesús Mientras Llega Ese Instante Que Debemos Hacer Ocuparnos En Nuestra Salvación Con Temor Y Temblor Y Parte De Lo Que Debemos Hacer Ocupándonos En Nuestra Salvación Es Asegurarnos Del Perdón Divino Hoy Hoy Porque Muchos Dudan Aunque Hayan Pedido Perdón A Dios De Que Dios Le Haya Perdonado Porque Con Frecuencia Existe Ese Sentimiento Y Algunas Personas A veces Llegan Hasta Decir Mire Yo Hasta Pienso Que Ya Mi Gracia Terminó Que Ya Dios No Me Perdona Más Porque Existe Con En Algunas Personas Por Una Sencilla Razón El Perdón Aunque Es El Mayor Regalo Que El Cielo Ha Conferido A Los Seres Humanos El Perdón Es Condicional ¿Cómo Es El Perdón Condicional Aunque Es Gratuito Pero Es Condicional A Los Que Les Recibieron Hay Que Recibirlo A Los Que Creen En Su Nombre Hay Que Creer Porque Sin Fe Es A Los Que Les Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre A Eso Le Ha Dado El Derecho La Potestad De Ser Llamado ¿Cómo? Hijos De Dios Pero Una De Las Razones Por La Que Muchos No Se Sienten Perdonados Hoy Imagínese Cuando No Hay Intercesor En El Santuario Celestial La Razón Por La Que Algunos No Se Sienten Perdonados Hoy Es Porque No Han Cumplido Con Las Condiciones Para Tener Seguridad Del Perdón El Señor Jesús Dijo Que Seremos Perdonados Como También Nosotros Que Perdonamos Y Esa Es Una De Las Razones Principales Por La Que El Perdón No Ha Sido Efectivo En La Vida De Muchos Creyentes De Muchas Personas Porque No Han Perdonado Ellos Porque Muchas Veces Cuando Alguien Le Ofende Piensan En Varios Aspectos Piensan En La Gravedad De La Ofensa Es Que Lo Lo Que Me Hizo Fue Imperdonable Se Piensa En Eso Se Piensa También En Otro Aspecto En Si La Persona Merece O No Que Se Le Perdone Es Que Él Acostumbra Eso O Es Que Ella Realmente Es Muy Mala No Merece El Perdón Y Se Piensa También En La Actitud De La Persona Que Nos Ha Ofendido O Nos Ha Herido Y Muchas Veces Se Piensa Es Que Si Yo Le Hubiera Visto Que Se Muestra Con Humildad Pero No Lo Vi Que Seguía Arrogante No No Tenía Una Actitud Sumisa Humilde Le Vi Que Siguió Con Esa Soberbia Por Eso No Merece El Perdón O sea Miren Cuantas Cosas Nosotros Pensamos La Magnitud De La Ofensa Pensamos También En Si Lo Merece O No Y En La Actitud Que Tiene La Persona Que Debe Ser Objeto De Nuestro Perdón En Todo Eso Nosotros Pensamos Antes De Perdonar Pero Cuando Dios Nos Perdona A Nosotros Sabe Como Él Lo Hace Piensa Él Realmente Si Nosotros Lo Merecemos No Piensa Si Lo Merecemos Dios En Primer Lugar Perdona Todo Que Cosa Perdona Dios Todo Dios Perdona Todo Dios Perdona Siempre Siempre Dios Perdona Y Dios Perdona De Todo Corazón Alabados El Nombre De Dios Cuando Pedro Le Preguntó Señor Cuantas Veces Perdonaré A Mi Hermano Que Pecare Contra Mí Que Respuesta Le Dio El Señor Pero Ustedes Sabían Que El Número No Es Lo Más Importante El Número Tiene Una Trascendencia Bien Profunda Bien Profunda Porque Hasta El Mismo Señor Que Perdonó Siete Vez En el Desierto Las Ofensas De Israel Después Le Perdonó Setenta Vez Le dio Setenta Años De Gracia Y Después Que Los Setenta Años Terminaron Entonces Le Dio Le Setenta Semana De Año Están Determinada Para Tu Pueblo O sea Lo Perdonó Setenta Vez Siete Le dio Todavía Más Gracia Dios Nunca Pide De Nosotros Lo que Él No Está Dispuesto A Hacer También Alabado Sea Su Nombre Pero Más Más Allá Del Número Muchos Se Quedan Allí Donde Jesús Le Responde A Pedro Pero Jesús Le Respondió A Pedro Con Dos Respuestas La Primera Parte De La Respuesta De Cristo Fue El Número Hasta Setenta Vez Siete Pero Entonces Inmediatamente Le Dice Por Eso El Reino De Los Cielos Será Semejante Y Allí Le Presenta La Parábola De Los Dos Deudores Porque De toda Enseñanza Que El Señor Nos Quiere Dar Incluyendo Lo Que Tiene Que Ver Con El Perdón Tan Esencial Para Que Podamos Un Día Vivir Sin Intercesor Ante La Vista De Un Dios Santo Dios No Solo Quiere Darnos La Enseñanza El Pero Quiere Que Entendamos Plenamente Que Es Lo Que Significa El Perdón Y Por Eso Dios Presentó La Parábola Por Eso Presentó La Parábola De Los Dos Deudores Y Traduciéndolo A Lenguaje Y A Moneda De Hoy Aquel A Quien Perdonó El Rey Ustedes Saben Que Aquel A Quien Perdonó El Rey Tenía Una Deuda Muy Grande Una Deuda Que Equivale Hoy En Día Dos Cien Diecis Millones De Pesos Eso Le Perdonó El Rey Está Representando Lo Que Dios Nos Perdona Es Algo Muy Grande Porque Lo Que Nosotros Hicimos Merecía La Muerte Eterna Pero Cuánto Nos Puede Ofender Una Persona Nosotros Por Grave Que Sea Lo Que Ese Siervo Perdonado No Estuvo Dispuesto A Perdonar En Su Consiervo Fue Una Deuda Equivalente A Cuatro Cien Pesos 216 Millones Con Esa Parábola El Señor Nos Está Diciendo Siempre Ustedes Deben Perdonar A Los Que Le Ofenden A Los Que Le Hieren A Los Que Le Hacen Maldad A Los Que Planifican Hacerle Daño A Los Que Hacen Que Lo Despidan De Su Trabajo A Los Que Hacen Que Si Posible Su Matrimonio Fracase A Los Que Hacen Que Siervo Será Muy Pero Muy Que Cosa Inferior A Lo Que Yo Te He Perdonado A Ti Porque Si No Perdonan A Sus Consiervos Sus Ofensas Tampoco Vuestro Padre Os Perdonará Vuestras Ofensas Vuestros Pecados Hay Una Condición Y Es Que Perdonemos A Los Que Nos Han Ofendido Claro Que Eso No Solo Nos Asegurar El Perdón De Dios Sino Que También Nos Dar La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Muchas Personas Hoy No Tienen Paz Y Sufren Mental Y Hasta Físicamente De Ciertas Afecciones Por Tener Algo Que Cargan Aún En Su Corazón Un Herida Emocional Un Problema Con Alguien Que Dios Nos Ayude A Perdonar Para Que También Seamos Perdonados En Este Momento Queremos Dar Paso A Un Evento Muy Especial La Iglesia Aún En Tiempo De Pandemia Solo Se Detiene Para Bautizar Y En Esta Mañana Como Hemos Visto Las Personas Que Han Sido Presentadas En Este Momento Han De Bajar Al Agua Del Bautismo Y Queremos En Este Instante Tener Una Primera Oración Quiero Invitarle Estar En Pie Vamos Orar Para Que El Señor Dirija Esta Ceremonia Luego Serán Llamados Los Que Han De Ser Bautizados En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo También Oraremos Individualmente Por Ellos Pero Pidamos La Bendición De Dios Sobre Lo Que Están Hoy Aceptando El Perdón De Dios Y Lavando Sus Pecados En El Agua El Bautismo Padre Bendito Que Estás En Gracias Por Tu Palabra Y Porque Por Lo Menos Un Corazón Ha Sido Tocado Al Escuchar Tu Palabra Y Tu Transformación Que Viene Del Espíritu Santo Será Una Realidad En Nuestras Vidas Para Poder Vivir Sin Intercesor En Esa Última Generación Ante La Vista De Un Dios Santo Con La Certeza De Que El Espíritu Seguirá Guiando Nuestras Vidas Hasta Que Cristo Venga Ruego Señor Una Bendición Especial Para Esta Ceremonia Bautismo Que Des Un Toque Especial A Estas Aguas Y Que Des Un Nuevo Corazón Nuevos Motivos Nuevos Anhelos A Los Que Han De Bajar Las Mismas Y Que Su Nombre Quede Inscrito Grabado En El Libro De La Vida Del Cordero En Tus Manos Nos Depositamos Señor Dirige Este Bautismo En El Nombre De Jesús Amén Pueden Sentarse Llamamos Pues A que Pase Nuestro Querido Conquistador Raúl Alexander Jiménez Con una Pequeña Representación De Sus Familiares Y Del Club De Conquistadores Con su Respectiva Distancia Claro Para Ver Entonces Este Hermoso Acto Cuando Venga Jesucristo En Busca De Voyas Todo Niño Redimido Su Vema Será Como Estrellas Que Brillan Son Los Niños Que Le Amar Son Tesoros Que Adornan Al Rey Señor Amén Padre Padre Bendito Que Estás En Los Cielos Alabamos Y Glorificamos Tu Nombre En Esta Hora Te Damos Gracias Porque Has Llamado A Este Tu Hijo A Su Tierna Edad Garantizando Que Sus Dones Y Talentos Jamás Serán Utilizados Para El Mal Ni En Servicio Del En Enemigo Sino Que Servirán A Tu Causa Y El Podrá Seguir Creciendo En Gracia Y Sabiduría Delante De Ti Y Delante De Los Hombres Ruego Señor Que Su Ejemplo De Fe Y Entrega Pueda También Ser Seguido Por Otros Y Otras Que Necesitan También Inscribir Su Nombre En El Libro De La Vida Sé Tu Señor Quien Para El Reino De Los Cielos Por Su Linda Decisión De Fe Como Ministro Del Evangelio El Pastor Carlos Uribe Le Bauticen El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Eso No Combina Con Tu Fe Dios Te Declara Vencedor Siervo Valiente El Cielo Está De Fiesta En El Día De Hoy Porque También Otra Alma Llega A Los Pies De Cristo Llamamos A Onedi Brito Sus Familiares Una Representación Puede Pasar Con Su Distanciamento Respectivo Apoyar A Onedi En Esta Hermosa Decisión Salvador A Ti Me Rindo O Me Dezco Solo A Ti Villador Mi Fortaleza Mis pecados Todo rindo a ti Padre Santo que estás en los cielos En esta hora también te agradecemos Por la decisión de esta tu hija Que dice no más al mundo Y si a Cristo Jesús Te damos gracias Señor Por cada persona que ha orado Para haber hecho una realidad Este momento especial En que su nombre se inscribe Se confirma en el libro de la vida del Cordero Para cuando ella se pase lista y su nombre llame Que ella pueda decir presente en Cristo Jesús Que a través de ella Otras personas aún de su familia Sigan siendo unidas a tu iglesia Porque han de ser salvas Dale Señor de tu Santo Espíritu cada día Para vivir una vida de victoria en victoria Y como ha escogido Buscar primero el reino de Dios Y su justicia Que todas las demás cosas que anhela y sueña en su vida Le lleguen por añadidura Por esa linda decisión de fe y valor El Pastor Carlos Uribe Le bautiza en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria al Señor Bonedi quiere que le cantemos un himno Que se llama Ama el Pastor Sus ovejas Así que vamos a pedir Que por favor puedan poner el himno En la pantalla Para cantarle Aunque sea la primera estrofa Y el coro Es un himno muy hermoso Que nos habla de como el Señor Nos transforma Y como nos recoge en sus brazos Con un amor increíble Así que vamos a cantar La primera estrofa Y también el coro Ama el Pastor Sus ovejas Por un amor fraternal Ama el Pastor Su rebaño Con un amor sin igual Ama el Pastor A las otras Que descaradas están Y como vidro las busca Por donde quiera Por el desierto Era abundas Las ve sufrir penas mil Y en sus brazos las lleva Tiendo de vuelta Al redir Amén Alabados el nombre del Señor En este instante queremos Orar Si hay alguna persona Que ha sido tocada por el Señor Por el mensaje de su palabra Por las alabanzas O por ver el bautismo O por ver el bautismo Donde debe estar Muy pronto En el nombre de Cristo Quisiera orar Si hay alguna persona Que quiere que oremos De manera especial Por él O por ella Para que el Espíritu Santo Le fortalezca Y le permita Dar ese paso Antes de que concluya La gracia Hay alguien En esta mañana Que aún no ha pasado Por la experiencia El bautismo Aquí presente Y le gustaría Que oremos por él O por ella Colocándole la mano Del Señor Si hay alguien Levante su mano Allí donde está Queremos orar Por él O por ella Dios te bendiga Alabados el Señor Colócate de pie Vamos a orar por ti Hay alguien más Puede acercarte más A la plataforma Si hay alguien más En este momento Queremos orar por él O por ella En el nombre De Cristo Jesús Hay alguien más Muy bien Vamos a estar todos De pie Y aquellos Que desde sus hogares Siguen La transmisión Han estado también En nuestro estudio De la palabra También El llamado Se extiende A ellos Y ellas El Espíritu Santo Quiere sacarte De la zona de peligro En este momento Crucial De la historia De la humanidad Y quiere el Señor Traerte a la zona De seguridad En Cristo Jesús Así que también Entrega tu vida A Cristo Puedes escribir Puedes escribir Sobre tu decisión Queremos ayudarte Queremos ministrarte Para ayudarte A completar los pasos Y dejarte Con seguridad En los brazos De Cristo Jesús Oremos al Señor Padre bendito Que estás En los cielos Y que también Estás En el corazón De tus hijos E hijas Aquí presente Gracias Por tu bondad Alabamos Y glorificamos Tu nombre Para siempre Gracias Gracias por las Y decide Te ruego Que están Que están A distancia En esta hora Rebautizanos Con tu santo Espíritu En el nombre De Jesús Amén Amén Dios le bendiga Amén 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 Solo hay un Dios y solo un pueblo, y solo tu Dios y solo un maldición, pues este mundo clama hoy por salvación. Hay un amor que nos transforma en poder, que nos genera en una paz, que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús la gran esperanza, el camino y salvación. Somos el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Solo hay un Dios y solo un pueblo, y solo un maldición, pues este mundo clama hoy por salvación. Hay un amor que nos transforma en poder, que nos genera en una paz, que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús la gran esperanza, el camino y salvación. Somos la voz que anunciará a Jesús la gran esperanza, que nos genera en una paz, 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 que nos genera en una paz. Somos la luz que anunciará en una paz, que nos genera 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 en una paz, que nos La única esperanza